Tengo el honor de estar en comunicación con el señor ex presidente de Costa Rica y ex secretario general de la Organización de los Estados Americanos, OEA, Miguel Ángel Rodríguez Echeverría. Doctor Rodríguez, muchas gracias por su amabilidad de siempre en contestar mis entrevistas. Gracias, don Juan. Un gusto estar con usted y con su audiencia. ¿Qué nos puede decir de la reciente elección en Guatemala, donde en segunda vuelta ganó Bernardo Arevalo, hijo de un ex presidente? Creo que es un cambio muy importante para Guatemala y para Centroamérica. Guatemala viene enfrentando dificultades en los últimos años en cuanto a su manejo político. Se da una situación en la cual a los órganos que se habían establecido internacionales para cooperar con el gobierno de Guatemala en tratar de lograr un control de la corrupción y un mejoramiento del funcionamiento de su Estado de Derecho. Se les había expulsado y se habían dado pasos hacia atrás en esa dirección. Y se ha tenido una organización política en la cual, por ejemplo, para esta elección, antes de la primera vuelta, se eliminaron candidaturas de personas que eran contrarias a la opinión del gobierno, pero que tenían chance de haber podido haber ganado una elección. Sin embargo, después, ya en la elección, surgió el candidato Arevalo, que surgió un poco sorpresivamente, ocupó el segundo lugar, y luego se le trató de evitar que pudiera llegar a la elección, tratando de prohibir o de eliminar la existencia del partido Semilla, que lo había postulado. Gracias al Poder Judicial, no ocurrió eso en Guatemala. Fue una... ...la funcionó el sistema de derecho en Guatemala, impidió que se rompiera el orden electoral, y en la segunda ronda ganó el señor Arevalo. Bueno, el presidente Arevalo, el padre del actual presidente electo, fue uno de los primeros presidentes democráticos de Guatemala. Bueno, el primero después de una larga dictadura, ya después de la Segunda Guerra Mundial. Empezó una época democrática, hizo transformaciones importantes en el país. Lo siguió el presidente Arbenz, que desdichadamente sufrió un complote en su contra por fuerzas diversas, incluyendo Estados Unidos en esa ocasión, que actuaron para acusarle de comunista, y para crear una insurgencia que le quitó el poder. Y desde entonces, pues, para algunos periodos más democráticos, de los que otros, Guatemala ha venido viviendo dificultades en su manejo electoral y se habían complicado en estos últimos años. Yo creo que la llegada del señor Arevalo, se puede lograr unir a los distintos grupos, abrirse a los distintos sectores del país, podría ser muy importante para fortalecer la vigencia de la democracia en Guatemala, por ejemplo, en Centroamérica, donde hay situaciones complicadas, en Nicaragua y en El Salvador principalmente, y donde se ha dado una situación en la cual realmente la situación de vigencia del Estado de Derecho se ha debilitado mucho. Si eso se une a la situación que existe en Nicaragua, pues tenemos una situación muy complicada de vigencia de la democracia y del Estado de Derecho en Centroamérica, pero esta elección en Guatemala puede ser una luz o un alivio que fortalezca dentro de la organización local, dentro del SICA, lo que significan los países que hoy tienen una vigencia más plena en la democracia, República Dominicana, Panamá, Costa Rica, con lo cual se puede fortalecer esta organización regional, lo que sería de gran conveniencia para el crecimiento económico, para el bien social de estos países. Presidente, ¿qué opina del fenómeno político que genera en Sudamérica y principalmente en Argentina de Javier Milei, que es una persona que quiere estar en política, pero critica a la clase política? y muchos piensan que la solución para la política viene de la antipolítica. ¿Cómo se puede entender esta contradicción, si se quiere? Bueno, eso es algo, una tendencia que ha estado presente en América Latina desde los 90's empieza a hacerse presente. Es el discurso, todos son malos, que se vayan todos, es lo que se pintaba en algunas paredes en Buenos Aires allá a principios de este siglo y que ahora fue un lema en esa campaña y que indica que todo lo del pasado es malo, que todos los del pasado han hecho daño, que todos los partidos políticos son malos y que se necesita una visión nueva. No se puede negar que en el pasado en todos los países ha habido actos indebidos de gobierno, o sea, ha habido ineficiencia por una parte y corrupción por otra parte y predominio de algunos intereses privados en contra del interés del bien común en algunas circunstancias. Esas son cosas históricas ciertas que serán y que vivimos en el mundo humano de la imperfección. Pero de ahí a concluir que lo que hay que hacer es acabar con los partidos es algo que a mi modo de ver es muy serio porque entonces nos pone solo en manos del caudillismo, de las fuerzas muy personales, donde ya no hay la posibilidad de que el cambio se dé con base en un programa, con base en un equipo, con base en personas que han trabajado mucho tiempo uniendo distintos intereses y haciendo que los partidos políticos puedan ser lo que deben ser, que deben ser crisoles en los cuales convergen distintos grupos de interés y de ellos la armonización entre esas distintas visiones, entre esas distintas posiciones, entre esos distintos intereses, surge una visión común que construye el bien común y eso es la tarea fundamental de los partidos. Sin esa tarea la democracia se convierte en un sistema cierto de elección, pero un sistema de elección en que las regulaciones del Estado de Derecho y de la institucionalidad que ha costado tanto construir para garantizar que tener un Estado limitado por normas y no por la voluntad de los gobernantes se pierde y se debilita muchísimo. La última pregunta con respecto a nuestra región hace poco fueron las elecciones en la República del Ecuador un país que lamentablemente tiene mucha conmoción social producto del narcotráfico y sicariato. ¿Qué nos puede decir sobre esta segunda vuelta que va a disputar una candidata del correísmo Luisa González y Daniel Novoa el hijo del eterno candidato ecuatoriano Álvaro Novoa y si piensa que el correísmo puede volver al poder después de tanto tiempo? Yo creo que en primer lugar hay que respetar y alabar el vigor democrático en Ecuador que después del asesinato de uno de los principales candidatos una vuelta electoral en unas elecciones anticipadas en un proceso que se aplica por primera vez en que se disuelve el parlamento y a la vez hay que renuncie al presidente esto es extraordinario que después de ese hecho y después de otros actos de violencia contra otros candidatos que se dieron haya participado el votante peruano ecuatoriano con tanta con tanta fuerza con tanto deseo de de tomar las decisiones de su país en sus manos en segundo lugar ciertamente yo creo que se presenta una alternativa clara para para los ecuatorianos pueden escoger entre un grupo que apoya una visión de gobierno caudillista autoritaria que no tuvo respeto por la la libertad de prensa por la independencia de los poderes por la vigencia de la institucionalidad del estado de derecho y una candidatura que se presenta dentro de unas normas más acordes con la democracia liberal y yo le pido a Dios que lo mire a los ecuatorianos para que hagan la decisión más conforme con el bienestar de su patria en una hora muy difícil porque el aumento de la violencia es terrible se ha multiplicado por 5 el porcentaje de asesinatos con relación a la población que se están dando en este último año con relación a hace unos pocos años y eso es realmente increíble Ecuador ha pasado de una época en que tenía 5 homicidios por 100 mil habitantes año a tener en el orden de 25 este año lo cual es altísimo es de las cifras más graves que se han vivido en distintos países y esto por supuesto que hace que el pueblo ecuatoriano tenga una necesidad muy importante de encontrar acuerdos y de que eso permita posteriormente un acuerdo entre el gobierno el ejecutivo que se elija y las fuerzas que están en la asamblea legislativa el congreso que ya ha sido electo para que haya una capacidad de construir una visión común de progreso de unidad nacional muchísimas gracias muy amable como siempre para mayor información por favor suscríbanse a mi canal de youtube comenten la entrevista reenvíen su ayuda es muy importante para que el canal crezca día a día